Queridos amigos de AventuraTV, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos dejando atrás a República Argentina para ingresar a la República Oriental del Uruguay. Muy buenas para todos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Les comento que en este momento estamos saliendo de Corrientes, vamos rumbo a Chajarí, son más o menos unos 400 kilómetros donde me comentaron que hay un camping, así que vamos a llegar hasta ahí, Dios mediante. Muchas gracias a la familia también que me estuvo hospedando, son miembros de CDMA también, así que les mando un abrazo grande, gracias de todo corazón por todo lo que han hecho. Estoy contento también porque pude encontrar un bidón de auxilio de esos finos o estaba encontrando solamente los bidones grandotes, cuadrados y ocupaban mucho espacio, así que bueno, ahí les voy a mostrar también el bidón que conseguí, así que bueno, súper bien. Bueno, este es el bidoncito que les hablaba, lo conseguí con soporte y todo, así que muy contento y aproveché el espacio de ahí del costado para poder ponerlo. Así que impecable, llevamos más tranquilo con 5 litros más de combustible. Bueno amigos, hemos dejado atrás la ruta 12, hecho un giro a la izquierda para tomar la ruta nacional 123 y vamos rumbo a Mercedes. Y vamos rumbo a Mercedes. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, estoy aquí en la estación Cue. Antiguamente aquí me contaba Darío que era una estación de servicio y ahora es un parador, así que me comentaba también que acá pueden venir, ellos tienen almuerzo normalmente, pero si vienen a la noche y necesitan parar a comer, también de todos modos puede preparar algo sin problema. A su vez, si de repente pasan por acá y necesitan acampar, también se puede armar allí al costado debajo del estacionamiento y realmente la atención es de primer nivel, muy buena gente, así que tienen otro dato también por si pasan por acá. Ya saben, vengan a la estación Cue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Le pasó alguna vez que le hicieron caso a esas corazonadas y le fue bien? Bueno, yo siempre tengo que hacerle caso a esas corazonadas. Estando ayer en Corrientes, compré el bidón de auxilio y creo que fue la mejor elección que hice. Hoy se me acabó el combustible y me impresiona la poca cantidad de estaciones de servicio que hay en prácticamente todo este trayecto. Entonces, si vas a venir hacia acá, te recomiendo tener bidones de auxilio y controlar siempre cuánta cantidad de combustible tenés. Recién acá en Curuzú-Cuatía tenemos una estación de servicio y desde acá, retrocediendo por decir así, hasta Salada, solamente hay tres estaciones de servicio. Es decir, una estación de Salada, una en Curuzú-Cuatía y otra entre medio casi llegando a Curuzú-Cuatía. Bueno gente, llegué a Chajarí, Entre Ríos y siempre uno se encuentra con gente linda en la ruta y miren, aquí estoy con una familia que les quiere mandar un lindo saludo. Saludo para la gente de Uruguay, Paraguay. Saludos a todos ahí. Luzas de Chajarí, Entre Ríos. Noelia y Mateo. Saludos amigos. Muchas gracias. Pase lindo. Saludos.